¡Bravo! ¡Gracias! 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 Santa Clara, ocho, Pablo Alonso, nueve, María Policiorra, diez, Laura Miller, once, se vencería, catorce, Zoya Meyer, quince, diecinueve, dieciséis, María Espina Azul, y para la visita el 18, Sofía Ramírez. Son oficiales, Humberto Cuenca, Marcos Paredo, Pablo Raúl Márcio y Eduardo Ignacio. Formación Unión Eléctrica, número uno, María Antonio Amato, dos, Cristina Ignacio, cuatro, Luis Inés Caro, cinco, María Benítez, Lugía, tres, Sofía Ramírez, siete, Lugía Monchoa, ocho, Cecilia, Tota Valdez, nueve, Maríra Pérez, diez, Sol Pachi, número once, Juan Lugía Canales, catorce, María de San Juan, y un, quince, Sofía Costa, y cuatro, Guilalajara, abierto. Son oficiales, Guillermo Tiesti y Pablo Lajardo. Árbitos, Juan Pablo López, un, quince, y de los, quince, opciones de mesa, Nadia Montaña, Tenerife. Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! Elmerio... ¡Bien! 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 ¡Cállate, Díaz! ¡Bien! 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 ¡Allá, fijaos acá! ¡Díaz, que veas! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Jua! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Vamos contra uno ahí! ¡Para allá! ¡Guilto! ¡Genio! ¡Gracias! ¡Gracias!